¡Hey! Muy buenas mi gente, bienvenidos a la transmisión de Promoción Español. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a saludar por aquí a la buena gente del chat que hoy hay directo especial, por supuesto que yes. Vamos a ver, está por aquí el señor Necrifede. ¿Quién me ha invocado? Pues yo. Antón, muy buenas. El señor CKMU, ¿qué tal? Ya me hidrato, ya me hidrato. Ya vamos allá. Tutor, ¿tolito? Muy buenas. Y muchísimas gracias por ese follow. ¿Sabes programar páginas web? De hecho, eso hacemos aquí justamente. Pachinweb, muy buenas. J.Kaido, muy buenas tardes. Vamos a ver. Moni Ruiz, buenas. ¿Alguien usa alguna extensión de Visual de AI? En su momento utilicé GitHub Copilot. Está guay. Ahora es de pago, pero bueno, hay otras opciones con IA para Visual Studio. Vamos a ver, DevCrash. Llegué antes, ¿qué tal? Miércoles. No me quejo, no me quejo. Bueno, realmente sí me quejo. Hoy estuve todo el día con Jaqueca, pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver, Otamae, muy buenas. Iván, ¿qué tal? Welcome. Antón, estoy muy bien trastando tiempo. Sí, tiempo sin verte por aquí. Si aparece el canje del libro. ¿Cuál es el canje del libro? Sí, sí me apareció, ¿vale? Pero bueno, ya vamos. Los canjes anótanelos porque te los voy a deber, ¿sí? A ver, mi gente, les comento qué tenemos para hoy. Hoy hay directo especial, por supuesto que sí. De cara al debatón, ¿vale? Recuerden que los equipos participantes van a tener auspiciado por nuestro sponsor, DonWeb. Que, por cierto, tienen por aquí el comando DonWeb. Y tendrá un 20% de descuento en sus servicios por sponsorship de la comunidad, ¿vale? De cara a lo que es el debatón, pues recuerden que DonWeb nos va a dar espacios para cada uno de los equipos participantes para poder desplegar las aplicaciones. Y justamente hoy nos van a dar un taller súper interesante de cómo hacer esto, ¿sí? Estoy aquí con Francisco y con Lisandro, ya vamos a conocerlos. Y pues ellos son los que nos darán esta introducción y nos mostrarán cómo hacer todo esto para que ya los equipos puedan manejarse un poquillo más con el espacio en cloud, ¿vale? De todos modos, de todos modos, recuerden, mi gente, que pueden hacer preguntas por aquí por el chat, ¿vale? No incómodas, por favor, gracias a la jarencia. Pero pueden hacer preguntas con respecto a lo que van a ver el día de hoy en esta demo, ¿sí? Y recuerden que, pues luego, si quieren repasar paso a paso lo que nos han mostrado hoy, pues el vídeo también irá a YouTube. Así que, pues como todos nuestros invitados, recibamos a Francisco y a Lisandro con una lluvia de doritos, ¿sí? Y vamos a conocerlos. Déjenme compartir yo por aquí la pantalla y vamos al lío. ¿Qué va la cosa en Don Web? ¿Cómo hacemos las cosas en la empresa? Como los ambientes que van a trabajar, ya Pedro algo nos había comentado, por ahí son un poco diversos. Nosotros vamos a hacer un paneo general con un stackmer, que fue el que elegimos para el ejemplo. Igualmente, si no aplica específicamente para todos los desarrollos que van a hacer, por supuesto que va a estar abierto el canal de comunicación para que puedan resolver o para que lo podamos ayudar con todas las dudas o inconvenientes que puedan ir surgiendo en sus diferentes implementaciones. ¿Sí? Yo me presento, yo soy Lisandro, Lisandro Bastuz es mi nombre, manager del área de Cloud e Infraestructura como Servicio para Don Web.com. Yo estoy encargado de toda la parte técnica de lo que refiere al área de Cloud para Don Web. Bueno, yo soy Francisco Lasich y estoy trabajando en lo que es Customer Experience. Trabajo también con el equipo de ventas y estoy como manager de operaciones también en la parte de Cloud y Servidores dedicado a Infraestructura como Servicio de Don Web. Y bueno, trabajamos con Licha mano a mano todos los días. Genial, genial. Sí, en efecto, el stack que tienen los equipos es un poco variado, ¿vale? Hay un equipo que, por ejemplo, no va a usar React sin Angular, por ejemplo, y hay otro equipo que va a usar Java con Spring en vez de Node.js, ¿vale? Sin embargo, pues nada, con lo que nos muestran, seguramente ya a partir de ahí podremos hacernos una idea de cómo instalar, por ejemplo, algún Tomcat, alguna cosa ahí, pues desplegar. Y si no, pues lo dicho, los equipos que estén utilizando Java, pues pueden transmitirme las preguntas a mí o directamente, pues ponerlas en el foro de ayuda de Discord, ¿vale? Y pues los podemos contactar directamente a ustedes también para darnos aquí un poquillo de soporte y si no, los puedo ayudar yo mismo si no es posible y pues ya está, no pasaré nada. Sí, sí, incluso si tuviéramos que hacer nosotros las implementaciones, si bien tal vez la idea del debatrón justamente es que puedan los chicos desarrollar, para que no pierdan tiempo tal vez con una implementación del stack, nosotros estamos a disposición. Entonces, siempre instamos a todos a que traten, a que aprendan, a que se rompan la cabeza un poquito, pero bueno, estamos, estamos siempre para lo que necesitan. Eso es, esa es la idea. Muchísimas gracias. Y un equipo creo que va a usar Docker inclusive, que bueno, esto ya simplifica un poquillo la cosa, porque es básicamente instalar Docker en el server y poco más. Sí, sí. Nosotros de Docker, por ejemplo, tenemos una imagen clicando para instalar en los cloud, lo que simplifica mucho la gestión, así que eso también está bueno. Genial, genial. Les ahorro el pasito de instalar Docker. Pues nada, chicos, el directo se va a hacer. Tiene aquí para la gente de pantalla y pues, adelante. Bueno, tomo la aposta yo. Fran, vos sentite en la libertad de ir interrumpiéndome o bajándome un cambio, porque yo soy bastante acelerado. Respiro poco cuando hablo, me pasa seguido. Así que vamos. Bueno, la idea, como decía, es esto, es mostrarles a través de la plataforma de Don Web cómo crear un cloud, cómo empezar a trabajar con un cloud y cómo hacer una instalación inicialmente de un stack man, que fue el stack que nos parece que tal vez mejor se adapta para el ejemplo. Va a estar bastante interesante. Y bueno, nada, mostrarles las funcionalidades básicas que tiene el área de cliente de Don Web. Nosotros le vamos a dar acceso a un área de cliente de Don Web para los equipos donde van a tener los cloud servers. Voy a empezar a compartir pantalla para que se vea de qué estoy hablando. Esto de acá es un área de cliente estándar de Don Web. Esta fue creada para el evento, a nombre mío, para poder mostrarles. Esto es un cloud server que está todavía sin software. Bien, la idea de esto es que ustedes puedan instalar la imagen de cloud server que mejor se adapte al proyecto o al stack que desean implementar. Sí, para esto simplemente vamos a instalar. Y acá vamos a tener todo el pool de opciones que ofrece hoy Don Web. Los pueden filtrar por categorías. Hay stacks que ya vienen preinstalados. Por ejemplo, el de Docker, que como había mencionado Pedro, que hay un equipo que va a trabajar con Docker, ya tiene el stack de Docker preinstalado y tiene algunas configuraciones de seguridad ya hechas que están, la verdad que están bastante interesantes, sobre todo si tienen, si se quieren ahorrar un poco de tiempo, les va a venir bastante bien. Para el ejemplo de hoy yo voy a empezar con un Ubuntu 22 mínimo. Este es un Ubuntu 22 pelado y lo vamos a instalar desde acá. Con solo un clic ya arranca la instalación y nos empieza a preparar el ambiente para poder trabajar. Yo tengo por acá al lado el machete porque claramente no me voy a acordar todos los pasos de memoria. Así que si me ven mirar para el costado es porque estoy leyendo un machete. Algo que tienen bueno los Cloud Servers, que a mí me interesa bastante, está bastante interesante, es que nos permite crear snapshots. ¿Qué es un snapshot? Es como una imagen del servidor, es una foto que se le saca al servidor en un momento preciso en el que yo lo ejecuto. Esto es lo que me permite seguir trabajando en el servidor, hacer cambios, algunos que puedan implicar cierta criticidad y en el caso de que no funcione como espero o que directamente no funcione, poder volver a ese punto de restauración anterior sin poner en riesgo mi proyecto. Bien, ya está creado el Cloud, ya está encendido, ya está listo para empezar a usar. Por acá tenemos la IP pública que nos da y en esta barra lateral, en la sección de software y accesos, tenemos todos los datos de acceso a este servidor. ¿Bien? Perdón, me pizan una cosilla. ¿Podrías ponerle un poquillo zoom? Por favor, sí. Porque por el chat, ¿qué es zoom? Bien, díganme si se ve bien ahí o si necesitan un poquito más de zoom. Yo pensé que yo era el chiquito, ¿eh? A ver, entiendo que se ve bien. De todos modos, si me comentas alguna cosilla, ¿está el mejor zoom? Sí, es para verlo en móvil. A ver, ya hicimos el zoom. Claro, si lo están viendo en móvil ya es otra cosa porque, claro, tienes ahí... Claro, sí, es un poquito más difícil. Vale, vale, vale. Genial. Bien. Bueno, como decía, en la sección de software y accesos voy a poder ver qué es lo que tengo instalado. Como dije, acá tengo la posibilidad de crear los snapshots. Y un poquito más abajo voy a tener los datos de acceso al servidor, ¿sí? El hostname asignado para este servidor. IP4, el usuario, la contraseña oculta por seguridad y el puerto SSH correspondiente. Bien. Si se ve la consola, díganme si se ve. A esto sí le voy a hacer zoom porque esto seguramente se va a ver bastante chico. Vamos a entrar por SSH al servidor. Bien. En una situación normal debería pedirles clave de acceso. Yo, como trabajo en DonWeb, en este servidor particularmente tengo acceso directo. Si no les va a pedir esta contraseña que está acá, ¿sí? Tocan el ojito, ven la contraseña, la pegan y ya con eso alcanza. Bien. Ya estoy listo. Ya tengo mi servidor desplegado y listo para empezar a trabajar. Como ven, es un Ubuntu 2204.2 LTS. ¿Sí? La versión Jellyfish. Ya mi Jellyfish. Bien. Lo primero que vamos a hacer es actualizar el sistema operativo. Después de eso vamos a instalar el stackmer. Está compuesto por MongoDB, por Express, por React y por Node. ¿Sí? En realidad debería ser Mongo, Node, Express, React, pero como quedaba difícil de pronunciar, movieron un poquito las letras. MongoDB es un motor de base de datos, está orientado a documentos, tiene la particularidad de que cada registro es un documento dentro del sistema de archivos del servidor. Y este documento, este registro que es un documento, consta de una parte, de pares de clave valor. Son muy parecidos a un JSON, por ejemplo. La verdad que anda muy bien, es muy performante, tiene un consumo de recursos bastante, bastante bajo. Así que de los motores no VSQL que están hoy en mercado, a mí personalmente es de los que más me gusta. Express es, digamos, una capa superior a Node. Se utiliza habitualmente para el backend. Bueno, Node.js es un entorno para ejecutar Javascript del lado del servidor y no del lado del navegador, como se hace así habitualmente o como se hace todavía en algunos casos. Y la particularidad que tiene Node es que los módulos de Node se ejecutan todos cada uno dentro de su propio contexto. O sea, que lo que sucede en un módulo de Node no va a afectar a otro, lo que nos permite un poquito alienar el funcionamiento de cada una de las cosas que vayamos haciendo y que no haya interrupciones en el proyecto A por culpa de lo que hicimos en el proyecto B. Eso está muy interesante de Node. Y bueno, IRREA, que es la biblioteca creada por Facebook para Front, anda muy bien. La verdad que es, realmente está muy buena. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito. Freno acá, Pablo, si querés, Pedro, si hay alguna consulta que tengan los chicos. Si no sigo, no sé si la pantalla se ve bien. Yo justamente ejecuté esto para que me digan si se alcanza a leer bien. Sí, por aquí me confirmaron que la consola se ve bien, ¿vale? Mi gente en el chat de Twitch, cualquier cosilla, cualquier pregunta que vaya surgiendo a medida que van avanzando, pues la pueden poner en el chat, ¿vale? Y pues yo estoy aquí pendiente y se la comunico a Alessandro y a Francisco y a Diego, que se acaba de venir. Por cierto, bienvenido, Diego, a la... Sí, bienvenido. Buenas, buenas, gente, sí. Muchas gracias por la bienvenida. Y aprendiendo algo. Bueno, lo presento a Diego, que está tímido. Diego es el PO del área de Cloud Server en Don Webb. Él es, básicamente, el que nos indica el norte de hacia dónde queremos ir. Y nosotros acá con Fran y, bueno, y todo el equipo, tratando de seguirle el ritmo. Si yo soy ansioso, si yo voy rápido, no lo dejen hablar a Diego. Bueno, empezamos la implementación, entonces, de nuevo, frenenme a medida que lo vayan necesitando. No tengan miedo, porque yo por ahí asumo conocimientos o asumo cosas y paso de largo. Lo primero que vamos a ir haciendo es actualizar el sistema operativo, sí. APT Upgrade, menos Y, para que aplique todo sin preguntar si estamos seguros. Ampersand, ampersand, para que a continuación de esto, si sale todo bien, haga el segundo comando. APT Upgrade y también le vamos a poner menos Y para que, como haga el siga, siga, como le digo yo, que no pregunte. Que no pida confirmación. Exacto. La única diferencia de poner el menos Y o no ponerlo es eso, es una confirmación. Nos va a preguntar si realmente queremos instalar o no las actualizaciones. Había bastantes actualizaciones. Puede demorar unos tres minutos, tal vez. Un poquito. La velocidad descarga viene. Es importante siempre actualizar el sistema operativo antes de empezar la implementación. No es el caso particular de este ejemplo que vamos a hacer nosotros hoy, pero, por ejemplo, en Mongo, en Node, si utilizan la librería que viene por defecto en Ubuntu, se instala una versión 16 de Node.js y la última es la 20, ¿sí? Entonces, tal vez se pierden funcionalidades si no actualizamos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con MongoDB, que el repositorio Ubuntu creo que está instalando la 4.4 y la latest es la 6.0. Tal vez no necesitamos siempre la última versión, pero ténganlo en cuenta siempre de tener un sistema operativo actualizado antes de empezar la implementación para poder contar con las últimas versiones. No siempre los repositorios oficiales del sistema operativo cuentan con la última versión del software que queremos instalar. Como dije, Ubuntu por defecto instala Node.js 16.4, creo, y la última versión es la 20, pero nosotros le vamos a dejar después en las guías de Don Web este tutorial que yo estoy haciendo en este momento, donde van a ver cómo hacer para instalar la última versión de Node.js con una copiar y pegar una línea. No necesitamos más nada que eso. De todos modos, recuerden que si van a utilizar solamente Node y un entorno para que corra Node, tenemos la imagen Click & Go que simplifica algunos pasos. Si bien esto del update del servidor se hace igual y es importante, te ahorrás instalar el Node justamente y el entorno. Y el Nginx, sobre todo, que tal vez puede ser un paso que genere varias dudas. Después lo iba a mencionar después, pero bueno, ya que salió a colación, vamos a instalar un Nginx para que nos haga de proxy. Las aplicaciones de Node corren en un puerto muy específico del servidor. Lo que hace Nginx es que toda petición que entre por el puerto 80, que es el más común, o el 443, que es el puerto seguro con SSL, se redirija a ese puerto de Node para que con simplemente poner el hostname o el dominio podamos acceder sin demasiadas vueltas a nuestro proyecto. Funciona a modo de proxy, digamos. Exacto. Bueno, mientras esto se termina de instalar, que le deben faltar uno o dos minutos, les muestro cómo se configura el firewall, por ejemplo, desde el área de clientes. El firewall se configura desde esta sección. El firewall de los servidores Cloud Server está aguas arriba del Cloud Server, que quiere decir esto que no corre adentro del servidor, no consume recursos del servidor, sino que corre en un router de borde que está por encima de los Cloud Server. Esto nos da la posibilidad de poner seguridad por hardware, filtros de ataque de dos, todo por fuera del servidor sin consumir los recursos que tiene este Cloud Server y dando la seguridad que necesita. Bien. Tengan cuidado, ya que está, lo aclaro, con los tutoriales que muchas veces les hacen instalar un firewall dentro del servidor. No es necesario en estos casos, no lo recomendamos porque suele haber conflictos. Igual, si lo quieren instalar y lo quieren configurar, bienvenido sea. Pero siempre recuerden que este es el primer firewall que va a regir por sobre el servidor. Primero tiene que pasar esta línea de defensa para después llegar al servidor y ahí recién va a entrar en juego el firewall que ustedes hayan instalado. Bien. Agregar un puerto al firewall acá es muy sencillo. Se selecciona el protocolo primero, se elige el puerto que vamos a agregar. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, el 8080, el puerto por defecto de Tomcat, elijo la IPv4 para que voy a abrir este puerto. Puedo abrirlo para todas las IPv4, para que todo el mundo tenga acceso a este puerto, o puedo abrirlo para una IPv4 específica, por ejemplo, la mía de mi casa, si es que tuviese una IPv fija sin el proveedor de internet, me voy a dar una IPv fija. O bien, una IP puntual de otro servidor que yo solamente necesito que ese servidor acceda por este puerto. Bien. Esto es una medida de seguridad. En caso de querer trabajar con todas las IPs, seguimos lo que dice acá abajo. Agregamos cuádruple cero, barra cero. Lo mismo con IPv6, es la misma metodología. Si queremos agregar el comodín para que entren todas las peticiones, los hacemos poniendo dos puntos, dos puntos, barra cero. Y le damos a agregar y ya tenemos cargada y habilitado el puerto 8080. El tráfico a través del puerto 8080 a nuestro servidor. Bien. Así de fácil como lo creamos, lo podemos eliminar desde acá. ¿Sí? Es muy sencillo. Lo vimos, lo vamos a dejar. Como no voy a exponer nada a través del puerto 8080, voy a cerrar esas reglas por seguridad. ¿Bien? Bueno, por defecto, estas reglas que ya están abiertas son las reglas por defecto. Todo cloud server, cuando se crea, tiene mínimo estas reglas, que son puerto 80, puerto 443 y el puerto SSH. Este puerto es aleatorio. Cada cloud que ustedes creen, incluso cada vez que lo recreen, ese puerto cambia y se habilita únicamente ese puerto. ¿Bien? Eso para que lo tengan presente. Bien, se terminó de actualizar el servidor. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciarlo. Toma unos pocos segundos. Para que levante con la última versión de kernel, porque justo instaló una actualización de kernel. Así ya quedamos listos para empezar con la instalación. Además del firewall, tenemos por acá la sección de estadísticas. Con CPU, memoria, esto para cuando ponen la aplicación en producción, está bastante interesante para entender cómo se comporta ante cada petición. Bueno, acá tenemos estadísticas solo en unos pocos minutos porque hace menos de 15 que lo creamos. Pero realmente está bastante interesante. El tráfico consumido. Bastante pesada la actualización. Bien, ya tenemos ping. Vamos a volver a entrar al servidor. Simplemente la pantalla. Muy bien. Bueno, ya tenemos el servidor actualizado. Vamos entonces con las instalaciones. Lo primero que vamos a instalar es Mongo. Lo primero que voy a hacer es agregar el acceso al repositorio público de Mongo. Esto lo que me va a permitir justamente es instalar la versión 6.0. Era lo que yo les comentaba, que es la última versión, en lugar de la 4.4, que es la que instala por defecto Ubuntu. Bien. Una vez que agregué el repositorio, lo que vamos a hacer es crear la entrada en la lista de repositorios. Bien. El echo imprime en pantalla lo que yo escriba, ¿sí? Y con Py capturo la salida de este comando y ejecuto el comando que sigue anterior, que le dice que meta toda esta salida dentro de este archivo. Bien. Ahí estamos. Actualizamos la caché de los repositorios para que tome este cambio que acabamos de hacer. Y una vez que tenemos la caché actualizada, instalamos Mongo. Bien. Todo esto, como dije, no pierdan tiempo tratando de escribir rápido todos los comandos que voy ejecutando. Primero porque es imposible que lleguen, porque son algunos muy largos y porque después los vamos a dejar disponibles en un enlace público al que puedan acceder todos para poder seguir estos pasos. Bueno, simplemente hacer lo que estoy haciendo yo, copiando del machete que tengo acá y pegando en la pantalla. Bien. Eso lo vamos a dejar disponible para todos. Bien. Ya tenemos instalado Mongo. Una vez que lo tenemos instalado, lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo como servicio. Esto que va a hacer en el sistema operativo, lo que va a hacer es que cada vez que este servidor se reinicie, el motor de bases de datos Mongo levante automáticamente. Que no tengamos que estar iniciándolo manualmente cada vez que lo queramos usar. Bien. Esto es una línea muy sencilla. Y, por defecto, el servicio queda inactivo. Una vez nosotros lo instalamos, pero el servicio no levanta. Hay que levantarlo manualmente. Así que hacemos un SystemCTL, Start y el nombre del servicio. Si ahora vuelvo a ejecutar el status, ya lo veo activo y corriendo. Bien. Y ahora eso va a quedar así y no hace falta que lo vuelvan a activar cada vez que encienden el servidor. Exacto. Ahora, cada vez que yo reinicio el servidor, una vez que termine de levantar todo, este motor de bases de datos ya va a quedar activo. Bien. Ya acá lo vemos corriendo en el puerto 27017. Es el puerto por defecto. No hicimos ningún cambio. Y con la particularidad de que solamente escucha para localhost, para el IP local. Esto quiere decir que este motor de bases de datos no está expuesto a internet. Solamente se puede acceder a este motor de bases de datos desde adentro del mismo servidor. Por razones de seguridad, les recomendaría que lo dejen así, excepto que algún requisito puntual de su aplicación se los exija. Les recomendaría que no nos toquen exponer un motor de bases de datos cuando menos. Algo que hay que tener en cuenta. Hay que pensarlo bien antes de hacerlo. Bien. Bien. Vamos a instalar Node.js. Vamos con la instalación de Node.js. Como dije, por defecto el repositorio Ubuntu instala una versión algo antigua de Node. Así que lo que vamos a hacer es traernos el repositorio oficial de Node.js para poder instalar la última versión. Bien. Licha, perdón. Justo estoy leyendo acá el chat. Y nos consultan si hay documentación para desplegar con Spring Boot y Postgres SQL. Con Postgres sí, con Spring Boot creo que también. No estoy 100% seguro. Si no lo hubiera, chicos, solicítenla por el canal porque mi capacidad de retención en este momento va a ser baja. Pero pídanla por el canal y la hacemos. No nos lleva demasiado tiempo armarlo. La verdad que nos va a venir bien también a nosotros tenerlo. Pídanlo con la mayor cantidad de detalle que la necesiten. O sea, pidan todo el entorno. Si no lo saben hacer el deploy por su cuenta, pídanlo que nosotros armamos el tutorial y lo exponemos. Y después, bueno, el deploy se lo dejamos a ustedes, pero ya teniendo el tutorial como guía. ¿Bien? Eso no hay ningún problema. Bien, una vez que entonces importamos el repositorio, lo que hacemos es instalar Node.js. Cuando instalo Node.js, a su vez también me instala NPM. ¿Sí? Así que vamos, una vez que termine, demoró unos segunditos, vamos a consultar las versiones que nos instaló. Node-B nos instaló la versión 20.0.0 y NPM-B nos instaló la versión 9.6.4. ¿Bien? Así de sencillo es la instalación de Node.js, no tiene demasiadas vueltas. Después el deploy puede tener algún que otro viricueto, pero las instalaciones son sencillas. Bien, vamos a instalar React ahora. Es el próximo paso. React es un módulo dentro de Node.js, como ya habíamos dicho antes. Así que lo que vamos a hacer es, para poder separarlo, para poder ordenarlo, vamos a crear un directorio aparte para la demostración que estamos haciendo. Y dentro de ese directorio vamos a crear el módulo de React y el módulo de ExpressWord. Bien, entonces, para crear un directorio en Linux por consola, usamos el comando mkdir, ¿sí? Mkdir. En este caso yo le voy a poner demostración de un web. Y nos vamos a mover dentro de este directorio. Bien, este directorio está completamente vacío en este momento. Lo que vamos a hacer acá es utilizar la funcionalidad NPX de Node, que es para el deploy automático, ¿sí? Cuando ya tenemos un repo. Le ponemos el menos menos 10, igual que cuando hicimos el update. Antes es solamente para que no nos pregunte que estamos seguros. Le decimos cuál es el proyecto del cual queremos hacer un deploy. Queremos crear un proyecto React, ¿sí? Y le decimos el nombre de la carpeta de destino de ese proyecto. Yo quiero que este proyecto React se instale dentro de una carpeta llamada frontend. Bien. Le damos Enter. Esto puede demorar algún tiempito, dependiendo de la velocidad que justo tengan los repos de Node en este momento. Esa carpeta, Licha, se va a crear dentro del directorio, o ya creaste, demostración de un web. Efectivamente, sí, sí. Esto, la mejor manera, a mí entender, a mí entender, la mejor manera de trabajar, sobre todo con Node, que nos permite generar módulos independientes, es también hacerlo en directorios independientes, que nos permitan tener una idea de por qué lo creamos, para qué lo creamos. Sobre todo en la etapa de testing, uno a veces hace demasiadas cosas que después quedan en desuso. Mejor no mezclarlas con las cosas que luego van a estar en producción. Mejor todavía si lo limpiamos, ¿no? Y ya lo eliminamos si es que no lo vamos a usar. Pero, bueno, los que nos hemos roto la cabeza varias veces haciendo estas cosas, sabemos que muchas veces nos queda alguna que otra prodita dando vuelta en el backend. Acá hay otra pregunta. Dale vos, dale vos, justo estaba leyendo. Gustavo nos pregunta, ¿tengo que hacer una VPN si quiero ver Mongo desde Compass o Don Web les da todo? Imagino que lo que necesitas es justamente alguna conexión para ver un entorno virtual para gestionar la base de datos de Mongo. No necesito una VPN si no está acostumbrado a trabajar con la base de datos directamente desde consola. Tenemos una imagen click and go, lo voy a mostrar, ya que estamos. Que tiene un gestor web. Que ya viene, claro, en la sección de bases de datos tenemos un MongoDB que sobre Ubuntu 20.04, pero que ya viene con la interfaz web habilitada y ya viene también securizado, ¿sí? Eso es algo importante. MongoDB, por defecto, la instalación que yo hice es una instalación que no exige credenciales al momento de acceder. No me va a pedir una credencial, yo puedo acceder tranquilamente a Mongo sin ningún tipo de restricción y eso, bueno, claramente no es seguro. Para el ejemplo, sirve, si quieren también les muestro cómo se securiza, son tres o cuatro pasos, no hay ningún tipo de problema. Esta versión click and go ya viene con un usuario y una password fuertes creados que una vez que la crean, valga la redundancia, les va a aparecer una segunda pestaña acá con los datos de acceso al motor de base de datos, ¿sí? Viene con una interfaz web para que lo puedan administrar por web y viene también ya securizada la base de datos. Les va a ahorrar unos cuantos pasos y les va a facilitar la gestión si es que no están habituados a trabajar por consola. ¿Bien? Y lo mismo pasaría con la imagen que tenías ahí de Postgre, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Lo pasé muy rápido, si quieren, las volvemos a poner. Lo mismo con la de Postgre y lo mismo con la de María de B. De los tres que están acá es el más fácil de administrar, creo yo, o al menos el que todos estamos un poquito más acostumbrados porque es el estándar desde hace bastante. Pero sí, en Postgre y en MongoDB, lo mismo en María, van a tener un gestor web para poder administrar las bases de datos. Ya vienen, son imágenes que ya vienen securizadas, ya vienen preparadas como para empezar directamente a crear bases de datos y empezar a trabajar en un entorno relativamente seguro. O sea, tan inseguro como lo que ustedes hagan dentro. Es así. Vale. Así que ya saben. Pero bueno. El web se los da. Sí, sí. Eso ya está listo para salir a producción. Bien. Ya creamos el proyecto React dentro de este directorio Frontend. Si yo ingreso a Frontend, veo que ya está desplegado el mismo. Bien. Este es un módulo que ya está listo para empezar a utilizarlo. Por supuesto, está pelado, está limpito. Hay que ponerle un poquito de amor como para que tenga utilidad. Ya que estamos por acá, vamos a ir al Frontend y vamos a hacer el npm run build. Sí. Esto es para que haga el primer build de la aplicación. Npm, no RPM. Npm run build. Y ya con esto, ahora sí, crea los archivitos que faltaban y ya queda listo, listo como para salir a producción. Bien. Y también nos da un enlace de ejemplo por si queremos encontrar más info. Lo recomiendo. La verdad que está bastante completa la docu. Bien. Ya tenemos instalado el node, ya tenemos instalado el mongo. Nos queda únicamente arrancar con la instalación del express. Nos vamos a mover nuevamente al directorio de demostración, donde estamos parados ahora. Este es el directorio que creamos para esta demostración. Y dentro de este directorio vamos a crear una carpeta que se va a llamar server. Mkdir server, punto y coma. Esto es para que ejecute un comando después del otro. Sin importar el resultado del primero, ejecuta el segundo a continuación. Y cd server es para moverme de directorio. Y me muevo a este nuevo directorio server que acabo de crear. Que está vacío. Bien. Dentro de este directorio lo que vamos a hacer es inicializar el npm. Esto nos crea un archivo de nombre package.json. Con una configuración estándar. No dice absolutamente nada. De nombre server. La versión le ponemos nosotros el número. Y con esto ya podemos arrancar con la instalación de los módulos. Volvemos nuevamente al directorio de demostraciones. Y aquí instalamos ya así los módulos necesarios para express. Bien. Estos módulos son cores, express propiamente dicho. MongoDB para poder hacer la conexión. Mongoose para poder enviar y recibir la data. Y no demon para que pueda correr en background. Bien. Esto es bastante rápido este paso. Habitualmente los módulos se instalan muy, muy rápido. A las pruebas me remito. Y ya con esto tenemos listo el entorno como para empezar a trabajar. Bien. Ya acá podemos decir de alguna manera que tenemos listo el entorno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que era lo que habíamos comentado al principio. La verdad que no lo tenía planeado, pero vamos a hacerlo. Total, no es difícil. Las aplicaciones Node por defecto corren en puertos 3.000 y algo, 5.000 y algo. Que, como vimos en el firewall del servidor, no son los puertos que están abiertos por defecto. Y vamos a ser sinceros. Los usuarios o las personas que van a consumir estas aplicaciones habitualmente no van a entrar al dominio 2.5.000, algo. Sino que quieren poner en el navegador directamente el dominio. Bien. Para resolver eso lo podemos hacer a través de Nginx. ¿Sí? Nginx es un web server. Muy versátil. La verdad que anda bastante, bastante bien. A mí me gusta mucho. Que nos permite de manera muy sencilla y sobre todo muy performante generar ese proxy que estamos necesitando. Desde un dominio hacia cualquier puerto que tengamos escuchando dentro del servidor. Bien. El comando que ejecuté, por si se vio, por si fui muy rápido. Voy rápido, yo sé que voy rápido. Pido perdón. Fue apt, espacio install, espacio Nginx, menos Y. ¿Sí? Esto instaló Nginx. Bien. Y lo que vamos a instalar, ya que estamos, es Servot. Este sí tengo que ir al machete porque nunca me acuerdo. Servot es la herramienta de la entidad Let's Encrypt que nos permite generar certificados SSL para poder acceder de manera segura a nuestro servidor, a nuestros dominios. Y de manera gratuita, sobre todo eso, eso es bastante importante. Lo que tiene de interesante este aplicativo es que no solo genera el certificado SSL una vez que nosotros le pedimos que lo genere, sino que luego lo va a estar renovando automáticamente cada vez que se vence. O sea que lo instalamos y realmente es desatendido. O sea, lo hacemos una vez y ya nos quedamos tranquilos de que siempre vamos a tener asegurado el acceso por SSL, con un SSL, perdón, para ese dominio que lo generamos. ¿Sí? Esto ya lo dejamos instalado. Como no le puse el menos Y, me pidió la confirmación. Así que se la damos. Bien, el servicio Nginx está corriendo. Dentro del directorio ETC, Linux guarda los archivos de configuración de la mayoría o de la gran mayoría de los programas, servicios y procesos que tiene corriendo. Dentro de ETC Nginx vamos a encontrar los archivos de configuración del propio módulo Nginx. ¿Sí? Vamos a ir a SD, Sites Enables. Acá tenemos el listado de sitios web que están habilitados dentro de este Nginx. Y tenemos uno solo que es este Default. A mí me gusta mucho el editor MSEdit. Pueden usar cualquiera. Tiene muchas configuraciones, muchas notas sobre la configuración. Todo lo que tiene un cipólogo numeral, un ANSI por delante, es de alguna manera eliminable, digamos. ¿Sí? Por el momento no lo vamos a usar. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a Sites Enable. Available. Dentro de acá vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo va a tener el nombre por orden. Esto ya es por una cuestión de convenio. Se recomienda siempre usar el nombre del dominio que vamos a usar. Como nosotros en este momento no tenemos un dominio, podemos usar el hostname del servidor. Este dato que nos da acá el acceso. Es el hostname. En este momento no responde porque no hay nada configurado para ese hostname. Lo que vamos a hacer es configurarlo y enviarlo a una ruta. Bien. Entonces, de acá lo que vamos a hacer, para crear un archivo lo pueden hacer con Touch. El nombre que le quieren dar ese archivo. ¿Sí? Esto ya me creó un archivito por este lado. Bien. Y vamos a editarlo dentro de este archivo. Lo que vamos a hacer es colocar algunas reglas de configuración básicas. Le vamos a decir, lo voy a acomodar un poco porque está feucho. Le vamos a decir que escuche en el puerto 80. Y esta segunda línea lo que le dice es que también escuche para IPv6 en el puerto 80. ¿Sí? Por defecto va a escuchar únicamente para IPv4. Con esto logro que lo haga también para IPv6. Le decimos que el nombre del servidor es el hostname. Y acá es donde hace la parte del proxy. ¿Sí? Proxy pass. Y nos va a llevar al puerto que nosotros, donde nosotros tengamos escuchando nuestra aplicación. ¿Sí? En este ejemplo hay 8069, pero puede ser cualquier puerto que tengamos corriendo una aplicación node dentro de este servidor. Una vez que lo tenemos, lo guardamos. ¿Sí? Nos movemos nuevamente a sites enable. Y acá lo que tenemos que hacer es crear un enlace simbólico, dn-s, hacia ese archivito que creamos. Un enlace simbólico es lo más parecido a un acceso directo en Windows. Es la mejor manera de describirlo. Rápido. Esto es un acceso directo. Yo le digo que me cree acá un acceso directo a este archivo y ese acceso directo tiene que tener este nombre. ¿Sí? Acá lo vemos. ¿Sí? Tenemos un acceso directo con este nombre que apunta hacia este otro archivo. Comprobamos que la configuración de NGINX esté ok. Nos dice que falla en la línea 7. Hay algún comandito de los que pusimos que no está funcionando, no le está gustando. La directiva... Ah, está bien. Claro. Estoy chumeando. Esto por no haberlo preparado antes, ¿no es cierto? Pero esas son las cosas que les van a suceder, y mucho, cuando ustedes se estén implementando. Bueno, vamos a ir por la tangente. Con eso deberíamos estar... Esperen... Siempre que hay un error es porque falta una llave o un punto y coma. Ahora sí. Es exacto. Bien. El error, no sé si se llegó a ver, decía acá un aspecto de nuestro file y estaba esperando una llave que claramente me había olvidado cuando escribí antes. Tal vez no hubiese necesitado borrar todo lo que borré o reemplazar esa línea. Pero bueno, una vez que tenemos eso, reiniciamos el Nginx. Y ya con eso tenemos listo nuestro servidor proxy. O sea, en este momento, como no tengo nada corriendo en ese puerto que puse, no va a estar mostrando nada. Va a mostrar un error 500, ese ingreso. Pero ya lo tenemos listo para funcionar. De nuevo, esta es una implementación que hicimos acá, básica, rápida. No muestro una aplicación porque poner una aplicación real nos va a llevar por lo menos media hora más y se va a hacer tal vez demasiado extenso. Tenemos una aplicación de ejemplo funcional que también la vamos a dejar en el ejemplo por si quieren probar. Está bastante interesante. Lo que sí les quería mostrar ahora es, una vez que ya tenemos nuestro servidor funcionando, terminamos de trabajar, hicimos la implementación de nuestro entorno. Y nos queremos asegurar que esa implementación perdure más allá de los cambios que hacemos. Lo recomendable es que creen un snapshot. Bien. Estos snapshots los crean desde acá. Se crean rapidísimo. Ahora vamos a crear uno para que lo vean. No tienen costo. Se pueden crear hasta 12 snapshots por cada cloud. Se almacenan por hasta 90 días corridos. Así que la verdad que está interesante. Lo único que se les pide como condición es apagar el servidor. Porque como hace una foto, la mejor manera de sacar esa foto es con el servidor apagado. Bien. Una vez que se termina de crear el snapshot, lo único que resta es prender el servidor. Y ya podemos seguir trabajando sabiendo, teniendo la seguridad de que tenemos ese respaldo. Y de que todo ese laburo que hicimos antes no se va a perder. En caso de necesitar restaurarlo, venimos a software de exceso, snapshot. Y le damos instalar y se restaura este snapshot. Y salimos andando desde ese punto en el que sacamos la foto. Sin perder todo ese progreso que nos puede haber llevado una buena cantidad de tiempo. Bien. Abro caja de preguntas para los chicos. Vale, mi gente. Por aquí, por el chat de Twitch, los leemos. ¿Alguna pregunta de momento? Por cierto, a mí les envié otra convocatoria. Vale, porque ya me salió la notificación esta del rollo del tiempo de Mix. Entonces, por si acaso no nos dejan entrar en la misma, tenemos otra convocatoria allí nueva. Ok. Vamos a ver qué nos dicen por aquí en el chat. Por cierto, les comentaba justamente a la gente de aquí de Twitch y, bueno, a los equipos y tal, que la información es sumamente útil porque, de hecho, así mismo tengo yo desplegado tanto el bot que controla, por ejemplo, el chat, el sable de luz y todo lo demás del canal, los comandos y todo esto, como también la web de la comunidad. O sea, vale, entonces, de hecho, uso lo mismo. Engines, uso, pues, ser bot. Tengo PM2 para gestionar lo que son las aplicaciones de Node. Y en este caso la web está con Astro, el bot de Twitch, si es un servicio de Node, y la web está con Astro, con componentes estándar de React. Entonces, vamos, que es genial la información porque esta misma secuencia de pasos, pues, además de poder utilizarla, pues, en eso, en servidores de web, vamos, que les pueden servir, sobre todo el hecho de manejarse, ¿no?, de golpearse un poco contra ese tipo de gestiones de servidor, pues, con cualquier otra cosa. Por ejemplo, si un cliente de ellos tiene luego, pues, yo qué sé, un S2 de AWS o un servidor dedicado a X, pues, la manera de gestionarlo es exactamente el mismo, obviamente estando bajo Ubuntu, ¿no?, que es lo más común. Sí, sí, estos pasos que detallamos son, yo lo hice en Ubuntu 22 porque es la última versión, pues, son totalmente compatibles con Ubuntu 20 y dentro de Ubuntu y de versiones basadas en Ubuntu de Linux van a andar casi sin ningún retoque. Por aquí, Franco Pietra, ¿queréis ver si este vídeo queda publicado en algún lado? Sí, quedará en YouTube, ¿vale? Lo podrás ver en YouTube, lo voy a subir, en teoría, entre mañana y el viernes, ¿vale? Lo tendrás público en el canal, ¿sí? Y es el canal por aquí. Así que, sin ningún problema. Genial. A ver, mi gente, de aquí de Twitch, ¿están presentes de los equipos quiénes? ¿Qué equipos están por aquí presentes? Vamos a tomar aquí lista de asistencia. He visto algunos, eso sí. Por aquí está equipo 1, equipo 5, equipo 2, eso, me gusta. Equipo 2, no, Luce, no. Equipo 1 por allí, ok. Equipo 4, equipo 3, ok, están todos los equipos, excelente. Pues de los equipos, ¿alguna dudilla que tengan de momento? Sé que es bastante que digerir, sobre todo si nunca han hecho algo por el estilo, ¿vale? No se preocupen, pueden seguir luego el vídeo paso a paso. Y pues cualquier cosilla, pues estoy yo y también, ¿cómo se llama? Estará Francisco y Lisandro por allí para cualquier cosa que necesitemos, ¿vale? Pero si tiene alguna duda ahora mismo, pues aprovechen. ¿Cómo puede integrar un CICD? No sé si tiene alguna imagen por allí. No tenemos ahora ninguna imagen con CICD integrado. Es muy sencillo, incluso el propio Node permite en el archivo que se define el package.json configurar la conexión con tu repositorio. Y luego las actualizaciones se van haciendo a medida que vas haciendo los merge, se van haciendo solas. Lo único que te va a quedar es hacer el build, el NDPM run build, luego de que apliquen todos los cambios para que impacten en producción. Pero es realmente muy sencillo. Hoy no tenemos una aplicación que ya venga previamente integrada, pero es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Son un par de líneas de código directamente en el package.json. Incluso lo podrían hacer desde el mismo GitHub, desde las pipelines, perdón, de GitHub, ¿vale? GitHub tiene también, pues, un store de secrets, ¿vale? Donde irían las credenciales, por ejemplo, de su instancia de un web. Y a partir de ahí pueden ustedes desarrollar todo lo que es el flujo de despliegue, de build, de testing, de lo que sea que tengan, ¿vale? Y desplegar desde el mismo GitHub, ¿vale? Que se me fue el nombre de las pipelines, es GitHub, ¿cómo es? Vale, voy a la mía. Y lo más irónico es que tengo un tutorial de ello, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya se me olvida el nombre. Es cosa que pasa. Sí, sí, sí. Es GitHub, ya les digo. Actions. Desde GitHub Actions. ¿Vale? Pueden tener eso, una pipeline de despliegue continuo, ¿sí? Que les haga todo el build. Guardan en el store, ojo, ojo, con eso. En el store, en los secrets de GitHub Actions, o de GitHub en este caso, las credenciales. no vayan a estar publicando credenciales por ahí y eso pues se conecta ya a su servidor, hace la conexión via SSH y pueden desplegar desde ahí, ¿vale? Si quieren que hagamos algún tutorial, alguna codexilla por allí pues lo hacemos sin ningún problema Pregunta, ¿para generar el snapshot del sistema recomendado o has querido hacerlo con el servidor apagado? ¿Es la copia por efecto? ¿Cuántos snapshots se pueden almacenar? Bien, para hacer el snapshot sí o sí se está por cortar la... Sí, eso, tío, sí, se va a cortar así que entremos al otro mid y... Vale, entramos entramos rapidillo al otro, eso es denme un segundillo, mi gente vamos a cerrar aquí y entramos al otro mid problemas técnicos denme un segundillo, ya vamos allá aquí estamos otra vez Bien, ahí está, bueno, retomamos donde lo dejamos el sistema te fuerza a apagar el cloud server para realizar un snapshot esto es por una cuestión primero de tiempos y luego de seguridad, ¿sí? La idea es tomar una foto el snapshot es básicamente eso es una foto del servidor de tomarlo en un momento de menor cantidad de cambios posibles que tenga para que no haya proceso de lectura escritura que puedan afectar al momento de restaurarlo, ¿sí? Eso es que se lo apaga el servidor se genera el snapshot y luego se te da la opción de volver a encendarlo si lo necesitas De todos modos perdón, si te cortes como usuario no se tienen que preocupar tanto de esto porque lo hacen todo a través de la interfaz no hace falta que anden apagando el seguridad armado ni cosas por el estilo esto viado atrás de lo que mostraste vos antes Sí, sí cuando le dan crear al snapshot sale un cartel que tal vez por costumbre lo pasé tan rápido que no se llegó a ver pero que básicamente dice eso que para crear el snapshot primero tiene que apagar el servidor te pide la confirmación cuando la das el sistema mismo ya apaga el servidor hace el snapshot y una vez que se termina de crear el snapshot ya estás listo para volver a encendarlo y seguir trabajando respondiendo a la segunda parte de la consulta por cada servidor por cada cloud server se permite crear hasta dos snapshots y cada uno de esos snapshots se acumula por hasta 90 días corridos idealmente podrías tener un snapshot por ejemplo mensual sí tengan en cuenta esos snapshots no se realizan de manera automática son siempre manuales los disparan ustedes y tampoco se eliminan bueno sí después de pasados los 90 días pero si no no se eliminan van a ser persistentes y los van a tener a disposición la verdad es una herramienta bastante interesante para tenerla en cuenta sobre todo en etapa de mucho deploy donde se hace mucho trabajo y para llegar a un punto con el que uno está conforme y luego de eso se encuentran con que tienen que realizar algún otro cambio del que no están nuevamente muy muy seguros yo lo recomiendo mucho para tener una herramienta de rollback rapidita por aquí pregunta ¿es posible utilizar Docker? sí en principio sí si es así tendremos algún tutorial yo ahí pasé por el chat de acá del Meet un enlace a las guías nosotros tenemos publicado algunas guías sí tenemos publicado unas cuantas guías hay incluso unos talleres que hemos dado de Docker talleres.web.com y además tienen la imagen prearmada con Docker que ya viene con Docker preinstalado y segurizado y Docker Compose para que también se ahorren esos pasos que puedan empezar directamente bajando los Docker y empezando a crearlos también paso el enlace al Market donde están las especificaciones de la imagen y les dejo la guía de talleres ahí pueden encontrar bastante información sobre todas las imágenes en general sí igualmente de nuevo a disposición más allá de que siempre lo vamos a instar a que no seamos nosotros los que terminemos resolviendo o haciendo absolutamente todo si bien no es problema no es la idea tal vez del proyecto pero siempre estamos a disposición para poder ayudarlos para darles un norte o al menos para poder destrabarlos en esos momentos donde ya están por ahí cansados de renegar donde no saben dónde buscar ya que suele pasar eso me iba a decir yo a ver les estoy compartiendo mi gente esto no me deja les estoy compartiendo los enlaces justamente tanto por aquí por Twitch como por Discord ¿vale? para que los tengan por allí presentes siempre en Discord están en el canal de anuncios del debatón ¿vale? los voy a dejar ahí fijos talleres y me falta el del marketplace ahí está sí ahí está vamos a ver cómo los contactamos en caso de bloquearnos al desplegar vamos a estar atentos siempre bueno por supuesto Pedro nos va a chiflar si no nos dormimos pero si no vamos a estar atentos a los canales de Discord o incluso si se animan también estamos atrás de la mesa de soporte propia a la que van a tener acceso a través del área de cliente que le demos en un web desde ahí van a poder generar un ticket a cualquier hora cualquier día siempre hay operadores disponibles para responder cualquiera de ellos los va a saber guiar en la consulta que sea que tengan pero bueno si no están los canales de Discord los canales propios del debatón para poder darles una mano tal cual tal cual si tienen algún problema cuando estén desplegando cuando estén configurando el retorno yo que sé estén configurando lo que sea Servot estén configurando Docker TopCut cualquier cosilla ¿vale? recuerden que si necesitan ayuda me pueden etiquetar a mí en cualquier canal de los equipos del debatón ¿vale? y ahí le transmito la duda a Francisco de Lisandro ellos también están atentos a esos canales porque justamente son sponsors así que los están vigilando silenciosamente y ¿cómo se llama? en caso fortuito de que pues nada necesitemos más soporte pues eso contactamos directamente a Don Web así que no se preocupen que soporte van a tener eso ni hablar ojo la idea también es esa además de aprender lo necesario para la parte de desarrollo de la aplicación web que está súper interesante porque tiene que ver con accesibilidad pues la idea que también es que se pegue un poquillo con esto porque esto es muy común verlo en eso en empresas en desarrollo en general ¿vale? no siempre es algo tipo Medlify o tal sino que pues a veces se está trabajando con algo un poco más específico algo incluso on-premise o si no pues un AWS o si no pues un servidor dedicado en cloud etcétera y van a necesitar hacer este tipo de operaciones ¿vale? o incluso automatizar este tipo de operaciones y para automatizarlas necesitan conocer los comandos que tienen que ejecutar para poder desplegar todo y para poder preparar todo el entorno ¿vale? así que saquen el provecho porque está súper interesante y se los digo por experiencia porque lo he tenido que hacer muchas veces durante toda la carrera siempre se me olvidan los comandos ¿no? así que ¿cómo se llama? soporte documental van a tener pero lo importante aquí es que entiendan el para qué sirve cada cosa y el para qué están haciendo cada cosa y el cómo configurar cada cosa ¿vale? porque creo que es súper útil y lo van a poder usar no solamente ya de cara a clientes o de cara a empresas sino también de cara a proyectos personales como lo es en el caso de la misma comunidad vamos sí para proyectos personales esto es indispensable saber por lo menos los alineamientos básicos de cómo empezar a trabajar y en el ámbito profesional se van a encontrar que muchas empresas sobre todo las startups no suelen contar con un equipo de IT que los pueda respaldar para poder hacer estas implementaciones así que habitualmente la persona que ponen a cargo de estos tipos de proyectos tiene que ser un todista tiene que poder lidiar con todos los aspectos del deploy así que la verdad que más allá de que no se interioricen demasiado conocer los comandos básicos es realmente útil es incluso necesario para estar aparte que si eso si quieren luego trabajar con algún otro sistema operativo quieren trabajar con Ubuntu o algo pues ya saben saber mover también desde la terminal así que también es súper útil tal cual tal cual a ver mi gente alguna otra preguntilla o Francisco ¿algo más que quieran compartirle por aquí a la comunidad? de mi parte por lo menos no más que esto que dijimos que estamos a disposición para ayudarlos en lo que necesiten que no se queden con dudas que bueno que para eso estamos ¿no? y que se animen que aprovechen esto de las snapshots que contó Lisandro que aprovechen para probar que no tengan miedo de romper que es la mejor manera de aprender cuando empiecen a trabajar con los servidores si la ventaja que dan las virtuales al menos cuando uno empieza a hacer el entorno de desarrollo es esto que uno puede romper como dijo Fran sin miedo de que es todo reversible recreo la máquina la puedo recrear todas las veces que yo quiera la puedo destruir la puedo crear con otra imagen no porque la primera vez la creé con Ubuntu me tengo que quedar a todo Ubuntu pueden probar con el sistema operativo que les parezca que les va a sentar más cómodo o que tengan mejor compatibilidad o repositorios más actualizados para las aplicaciones que vayan a usar y bueno pueden romper pueden probar se pueden equivocar recrean empiezan desde cero van documentando lo que hicieron bien van marcando los pasos que tienen que revisar van haciendo snapshots cada vez que les parezca que van avanzando de manera firme que les gusta lo que hicieron hacemos un snapshot y después tenemos siempre hacia dónde volver para no tener que repetir todo el proceso de nuevo aprovechenlo aprovechen la experiencia y aprovechenlo a nosotros Francisco y yo vamos a estar atentos a los diferentes canales y vamos a tratar de darle lo más rápido que podamos el feedback que necesiten para poder avanzar sí, sí, sí totalmente y bueno otra cosa si esto si lo último además del debatón si les interesa el desarrollo y todo eso pueden aprovechar también todas las imágenes click and go que tenemos disponible que ahí está LAMP LEMP LOMP todo orientado al desarrollo de aplicaciones web para que prueben y bueno las de base de datos que mostró antes Lisandro hay paneles de control también por si ya tienen un proyecto desarrollado y lo quieren publicar o si quieren insertar un poco en lo que es la cuestión de hosting así que bueno tienen un montón de cositas ahí para hacer eso es eso es por aquí comenta Cherro aún no hay usuarios así que se restren justamente tal cual no eso lo hablamos hoy antes de venir ni bien tengamos definido cuál va a ser el usuario ya van a estar disponibles las máquinas eso yo lo activo lo activo ni bien tenga esa información así que ahí bueno ya vamos a estar avisando y van a poder empezar a trabajar claro si el x se refiere más que todo a usuarios de la aplicación así que bueno claro pero si lo dicho eso también es importante vale en cuanto tengamos ya las credenciales y todo para que ustedes puedan comenzar a entrar y comenzar a tocar cosillas pues se las vamos a compartir con los canales de los equipos bien dentro del área de cliente cada cloud se le puede poner un título un nombre una etiqueta que lo identifique así que va a haber una identificada con el número de cada equipo después ustedes para que sepan cuál le corresponde a cuál luego cada uno de los equipos si le quiere cambiar esa etiqueta siempre que entre ustedes haya orden y no terminen pisando el cloud del compañero nosotros igual vamos a estar atrás mirando y tratando de controlar un poquito todo pero para que haya un orden inicial por lo menos ya lo van a tener de esa manera si eso es lo más coherente vamos que cada equipo tenga pues igual la misma numeración de discord en los cloud y pues así cada uno se identifica y sabe a dónde a dónde entrar y a dónde no pero genial genial vale mi gente pues alguna pregunta aprovechen ahora o callen para siempre no mentira ya saben que vamos a hacer también en discord así que no se preocupen y pues por supuesto si necesitan alguna otra cosilla también pueden plantearme si lo desean nos ponemos aquí un directo a trastear cosas vale yo también tengo un espacio en Don Web así que pues nada si me dicen mira Pedro vamos a desplegar alguna aplicación allí que hayamos hecho yo que sé desplegamos el clon de Messenger o desplegamos alguna aplicación que hayamos hecho con React en directo o lo que sea pues nos ponemos a configurar todo lo desplegamos vale y pues si nos surge alguna duda algún problema pues ya contactamos directamente con Dizander con Francisco y que nos den soporte por allí vale y pues por supuesto si también les interesa eso también queda grabado y todo lo demás bien así que sin ningún problema no se asusten no se asusten vale pues si no hay más preguntas por aquí Elizando Francisco muchísimas muchísimas gracias por la sesión vale ya los fastideremos no mentira este pero ya ya estamos por ahí charlando por Discord sí en lo que tengan repito las credenciales lo que tengamos las credenciales mi gente se las vamos a pasar por los equipos de Discord aquellos que han llegado el día de hoy al directo muchísimas gracias por esos follows si no conocen el servidor de Discord o las demás redes las tienen por ahí en el chat vale y pues nos veríamos por aquí el viernes a la misma hora de siempre 7 de la tarde hora de España el viernes hay daily del debatón y ojo y ojo porque los sponsors los vigilan este así que pórtense bien y comuníquense así que nada mi gente nos vemos el viernes recuerden por cierto que esta charla también va a estar disponible en el canal de YouTube a partir del viernes tentativamente creo que te vas a esperar 24 horas por el tema de Twitch pero ya a partir del viernes estará en YouTube ¿sí? así que pues nada si no hay más nos podemos despedir aquí no les quito más tiempo gracias por Lisandro infinitas gracias gracias por estar aquí como siempre saben que así como los tenemos ustedes nos tienen a nosotros por aquí por Discord y bueno a mí por cualquier cosilla ¿vale? buenísimo muchas gracias Pedro por la oportunidad gracias a la comunidad toda estamos a disposición utilicen explotennos úsenos lo que más queremos es gente que el rubro crezca que la verdad nos retroalimentamos entre todos capaz termino siendo yo el que les pregunto alguna cosita a ustedes yo en el mundo de Node.js soy nuevo hace poquito que empecé así que cada tanto me surge alguna duda así que bienvenidas a cualquier consulta técnica en cuanto al deploy y capaz se las devuelvo genial genial pues nada mi gente lo cerramos entonces por aquí hasta el viernes cuídense pues que la pasen bien descansen desconecten no se me estresen de más que las buenas prácticas los acompañen y que tengan muy buen código despedimos por aquí el directo muchísimas gracias a todos y hasta luego vamos a cerrar por aquí gracias a todos gracias a todos